Clasificación B15 Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años de edad. Clasificación B15 Clasificación B15 Clasificación B15 Clasificación B15 Clasificación B15 Los soldados que os acompañarán esperan afuera. Clasificación B15 Si os marcháis, las decisiones sobre Martín las tomo yo. Clasificación B15 Clasificación B15 Clasificación B15 Clasificación B15 Clasificación B15 Clasificación B15 ¡Suscríbete! 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 No. 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 Doña Marina, ¿qué ha dicho ese hombre? No dijo nada, Belnal. ¿Qué ha dicho? No. 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 ¿Estáis segura de que aquí es Virutla? Porque parece que no quieren recibiros. Os he equivocado. Ellos decid que pasad aquí la noche. ¿Estáis segura? Haced pasar los bíbeles. Entrad todos y que pasen los cerdos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿UScríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. reputación que se tiene. Cuando buscas ingeniería en México, el Politécnico siempre está al principio. Nos becó a tres estudiantes para ir a estudiar a Praga, en una de las mejores universidades de la ciudad. A pesar de que tú vas a países europeos, el nivel de nuestro instituto es bastante bueno. Era nuestra responsabilidad responder y mantener esa reputación del instituto y la dejamos bastante en alto. Muchos profesores al final nos felicitaron por nuestro desempeño y estoy feliz primero de ser mexicano y después de pertenecer al Instituto Politécnico Nacional. Y para ti, ¿qué tan importante es la luz? En la CEPE contamos con una infraestructura de 188 plantas generadoras de energía y más de un millón de kilómetros en líneas de transmisión y distribución. Todos los días trabajamos con el único objetivo de lograr tu bienestar. CFE, la luz que enciende tu día. Comisión Federal de Electricidad. Secretaría de Energía. «Sicalaki» 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 ¿Qué es esto? ¿Qué les llamas a los chismos? ¿Qué les daño a los chismos? Yo creo que hay cosas que quieras. ¿Qué es lo que nos daño a los chismos? ¿Qué pasa? Amo negueliti y amo titlamisneki intenochtitlan yukintlacuali pampa y tete owan Tikchiguan nochitenak titloke Tenochtitlan 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 ¡Chikazi! 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 ¿Quién quiere comer? ¿Quién quiere comer? ¿Quién quiere comer? ¿Quién te ha ayudado? 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 ¿Y huatle Nahuatlapalcaki? ¡Ao Popolucatla actualí! ¿Y huatle Popolucatl? ¡Hachitepitonimpatium, Popolucat! ¿Ayuklein? ¡Cos, Popolucat! ¡Hachitepitonimpatium, Popolucat! ¡Col habrá entrar en vivo por algún algún otro lado! ¡Aaiquitad marshaladjén, Popolucat! ¿Y ammanale? ¡Jumtafसcohudsenkoatulaklonoote! ¡Aaúishenkoka nenán tékko! ¡Suscríbete al canal! 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 Decid papá. Papá. ¿Creéis que soy imbécil, Marilena? Dejadlo. ¿Os gusta ver a vuestro hijo? Entonces, pensad bien vuestra decisión. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está, Martín? ¿No veis que estoy escribiendo? Pero, vuestros modales, doña Marina, como los del resto de los naturales, son lamentables. ¿Dónde está Martín, capitán? ¿La Malinche? Malintín, no Malinche. ¡Basta, Marina! Hablemos de lo importante. ¿Me acompañaréis a la expedición a las hibueras? ¿Dónde está Malintín? Escuchadme bien. La expedición a las hibueras es por el bien de nuestro hijo. Quered, vedlo. Todo su tiempo. Ya lo veréis. El niño se ha extrañado. Pero más os extrañará cuando lo envíe a España a recibir los favores del rey. Mi hijo recibirá la educación que le corresponde. También sed mi hijo. Por eso, venid conmigo a las hibueras. ¿Qué habéis dicho? Yo no entiendo esa lengua de indios. Haced el esfuerzo. Aplénded, capitán. Tenéis un hijo indio. Iqpali, silla. Cotton, camisa. Amatl, papel. Yolohmokwali. Su corazón es malo. ¿Vais a venir conmigo? No. ¿Dónde está Malintín? ¡Martín! ¡Hablad bien con un carajo! ¡Ere Martín! ¡Mierda! ¿Qué pasa, Marina? ¿Ya no me queréis? ¿Ya no queréis a vuestro captán? ¿Me habéis extrañado en mi luta? Acompañada, doña Malinche. Ya no tenemos más de qué hablar. Juan. ¿Sabes dónde está mi hijo? Yo os puedo compensar. Con el primo del capitán. Don Juan de Altemirano. Marina, ¿qué hacéis aquí? Habed vuelto. Yo sé de una India. Qué lindo ser de una India. Y no poded. ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien en Oluta? Pasado lo que Aguilac había dicho. Que la soga más fuerte salía a mi hijo. Capitán me quitó a Martín. Yo regresé de Oluta. No poder vivir sin él. Eso hizo ese hijo de puta. Ayudadme. O suplico. El capitán Cortés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejad todo y venid con nosotros a Oluta. Yo os obsequiaré tierras. ¡Sus muy gentil! ¡Allá iré a cultivar naranjas! ¡Que los dioses os bendigan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jaramillo! ¡Jaramillo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!